Yo soy Miguel Pizarro, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y presido de la Comisión de Ayuda Humanitaria. Yo no estuve acá por decisión. El 14 de mayo de este año, por orden de Nicolás Maduro, fui sentenciado e ilegalmente despojado de mi inmunidad parlamentaria, tal y como han hecho a otros 22 colegas. Esto sumado al hostigamiento y a las amenazas que han sufrido al menos 96 parlamentarios más, entre ellos los diputados Edgar Zambrano y Juan Requesens, ilegalmente presos en instalaciones militares y de la policía política. Todo esto para intentar acabar con la única institución legítima que hoy existe en nuestro país. Sin embargo, no estoy acá para hablar de mí. Soy tan solo uno de los tantos ejemplos de la violación sistemática de los derechos humanos que ocurre en Venezuela y que es un patrón de conducta del Estado venezolano. Según cifras publicadas por las propias Naciones Unidas, 7 millones de venezolanos necesitan hoy ayuda humanitaria. Más de 4 millones han migrado a causa de la emergencia humanitaria compleja y se han documentado al menos 630 casos de presos políticos, muchos de ellos víctimas de tratos crueles y de tortura, como el capitán de Corbeta Rafael Acosta, asesinado bajo custodia del Estado venezolano en el centro de torturas de Igesin. Así también como Rufo Chacón, joven que perdió los ojos producto del abuso policial mientras protestaba por comida. Deseo a través de ustedes animar a los Estados miembros a que empecemos a explorar una comisión de investigación en Venezuela y que tengan muy claras estas cifras cuando se presente el informe. Gracias. Gracias.